¡Aplausos! Exageradamente bien, o sea, le hemos preguntado a Momen, ¿cómo ha ido hecho? Perfecto. Focas, perfecto. Por tanto, tanto la parte vocal como la parte de movimiento, escenografía y tal, ha sido perfecta. Pues ya está, es lo que queríamos. Quedar bien, o sea, en plan, hacerlo bien, hacer el trabajo bien. En la zona de pensaba, sin duda, ha sido yo creo que la que más se ha bailado. ¿Por qué crees que esto no se ha trasladado a los puntos? Pues es que no tengo ni idea. O sea, yo, si me pudiera meter en el cerebro de los jurados y en el cerebro de las personas de Europa que votan, pues lo sabría, pero, pues, por lo que sea, la gente la disfruta, la canta, la baila, la quiere hacer favorita, o lo que quieras, pero luego, pues no la ha votado, pues bueno, pues las otras serán mejores, no pasa nada. Nosotros estamos súper contentos de lo que hemos dicho. ¿Qué es esa acción que ha sido del escenario? ¡Buenísima! O sea, yo creo que hemos bajado y hemos dicho, el mejor pase. En plan, el mejor pase. No lo hemos hecho mejor ninguna vez. Entonces, para nosotros eso ya era ganar. O sea, si luego hemos visto el vídeo de lo que está montando la Green Room, hemos dicho, esto ya es maravilloso. O sea, si esto ha sido la Green Room, que están todos súper nerviosos por todo lo que va a pasar y están aquí bailando, pues... maravilloso. ¿Conseguirás que la escenografía, finalmente, era la que necesitaba la canción? Sin duda. Sin duda. O sea, es que sin duda. Focás ha hecho un trabajo increíble. La escenografía se entendía. Hemos hecho entenderlo para la gente que no lo entendía. Yo creo que este año es que no hay ninguna queja. Es que yo creo que no puede haber ninguna queja este año. ¿Has visto en Twitter que hubieses cambiado muchas cosas? ¿A qué te referías? Pero que no están a tu alcance. Las cosas que no están a mi alcance. Hubiera cambiado muchísimas, claro. Pero hablando de todo, o sea... No lo voy a especificar en nada, pero... Miki, parece ser que los islandeses han enseñado una desearía palestina. Pero que la votación... ¿Tú que no querías pronunciarte mientras estaba Eurovisión en activo? Ahora que ya ha terminado... Yo creo que sigue Eurovisión en activo hasta... hasta que se acabe el día o hasta mañana. Y luego ya hablaremos todo con calma y... sin problema. Pero, de momento, vamos a seguir calladitos. ¿A quién has llamado? ¿Quién ha sido la primera persona a la que has llamado? Pues a mi hermano, que tenía Wi-Fi, no sé cómo narices tenía Wi-Fi, pero le he llamado y me ha dicho, estamos en la puerta C10. Y digo, pues voy para allá. Y estaban allí las nueve personas de mi familia, que se ha quedado terraza vacía. Y... y ya está. O sea... Bueno, los hemos abrazado, les he dicho, ya os podéis ir para el hotel, porque aquí hay trabajo todavía. Y ya está, porque además yo estoy súper cansado ahora mismo. No sé si me apetece fiesta, o me apetece... cama, o no sé, no sé. Decías que Tarrasa se había quedado vacío, pero en el teatro de Tarrasa, ayer se agotaron las entradas para verte, luego te enseñaremos el vídeo, pero la fiesta también se ha trasladado ahí. Qué guay. Y la verdad es que ha sido espectacular también desde allí. Me alegro, me alegro muchísimo. O sea, yo toda la gente que ha disfrutado un cuarto, de la mitad del cuarto del cuarto del cuarto, de lo que hemos disfrutado encima del escenario, y yo estoy contento. Porque es que no hay palabras para decir... Cada palabra que decía encima del escenario era como, Dios mío, es que no me puedo creer. Toda la gente, además, tú miras las cámaras, o sea, porque tienes que mirar las cámaras por la realización y tal, pero de reojo ves a toda la gente saltando. O sea, es que me he girado, y en el momento en que me he girado todas las lucecitas llevan luces a algún sitio, ¿no? Pues de repente han hecho... Todos para arriba. Qué guay. Qué guay, qué guay, qué guay. ¿Con qué te quedan en duda esta experiencia? Pues me quedo con la familia maravillosa que hemos formado con Televisión Española, que este año yo creo que es que no puede haber ninguna queja. O sea, de verdad, ojalá me hubiesen dicho ellas que dijese esto, pero es que no me lo han dicho. No hay ninguna queja para Televisión Española. No hay ninguna queja para cantantes y bailarines y demás que te hemos tenido al lado. No hay ninguna queja para absolutamente nada. Y es que ya no sabemos qué hacer. Pero bueno, la gente se lo ha pasado bien. Nosotros hemos disfrutado la canción. Espero que la gente la baile y la escuche durante mucho tiempo. Y que lo pase bien y ya está. ¿Tú crees que el actuar en el último puesto, pero justo detrás de Suiza y Australia a lo mejor no ha sido tan bueno como pensábamos? Es que no, que no. Yo creo que ha sido increíble tocar el... O sea, tú cuando vas a un concierto y la última canción, ¿cuál es? La mejor. La mejor, el single, pues eso. Hay que pensar así. Hay que pensar que nosotros nos han dejado para los últimos, porque cuando te estás comiendo un plato de patatas fritas con carne robofada y te gustan más las patatas fritas, te dejas la patata frita para los últimos. Yo creo que ha sido una cosa así. Ya está, sin mal. ¿Qué harás a partir de lunes? ¿Qué haré a partir de lunes? Pues grabaré el videoclip de mi single y cuando pueda, pues lo sacaré. ¿Cómo ha sido tú? Ah, universal will kill me. ¿O sea, no vas a descansar ni un día? Bueno, a lo mejor medio día sí. Mañana tengo tiempo en el avión para dormir. No sé. Si te dejaran de repetir ahora, en este momento con el subidón que tienes, ¿qué diría? Pues yo no... O sea, me refiero a ser una experiencia increíble. Yo si tuviera que repetirlo con las mismas personas, con la misma canción, con el mismo... Yo diría que sí, porque... Sí, sí. A lo mejor sin haberlo vivido, ¿sabes? En plan, para volver a experimentar. Como cuando me preguntan si entraría otra vez la aparición triunfo. Y dices sí, pero sin saber nada, para volver a que todo sea nuevo, ¿no? Sería increíble. ¿Y qué opinas de ganador? Pues a mí me gustaba más John Ludwig. Sinceramente, no me voy a andar con tapujos. O sea, a mí me gustaba mucho más Suiza. Obviamente que Duncan es... Pues ya lo habéis visto. Es increíble. Es perfecto vocalmente. La canción era preciosa. O sea, que se merece ganar. Sin duda. Pero a mí Too Late for Love me volvía a loco. ¿Cómo has vivido tú el momento de las votaciones? Que la primera que hacía fue muy tenso para nosotros. Bueno, mira. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros hemos acabado el este y hemos dicho, mire esta. Es que ya hemos ganado. Ya sabemos lo que pasa con España. Es que ya lo sabemos. Si es que parece que nos carmentamos. Que cada año parece que... Y yo ir primero, ¿sabes? En plan ahí diciendo top 10, top 5, top... Que a lo mejor... Yo creo que nos lo merecíamos, sinceramente. O sea, a lo mejor es egoísta decir esto. Pero yo creo que nos lo merecíamos. Porque la canción es la que más ha disfrutado la gente. La que más ha bailado. La que más ha cantado. O sea, aquí en la Babel no había nadie que no se las a pies. No se las hubiese. Y de los cantantes de los otros países, igual. Pero bueno, pues ya está. No pasa nada. Nosotros era cuando... Cuando Bielorrusia nos ha dado 6 puntos. Casi voy a cena y le como la boca, ¿sabes? Pero sí, sí. ¿Con qué te quedas de la experiencia? Pues mira, me quedo con... Sobre todo muchas cosas a tener en cuenta. Luego en mi futuro profesional como músico. Si es que lo tengo. En plan, todos los errores. Todos los pequeños detalles que hay que tener en cuenta. A la hora de hacer una actuación. De... Pues eso. De cantar. Toda la técnica vocal. Todo lo que nos ha enseñado Focas. De puesta en escena. En plan de... De llenar un escenario, ¿no? Y me quedo pues con la familia de bailarines. De Televisión Española. Que no puede haber sido mejor. O sea, es que no puede haber sido mejor. ¿Y cuando le tienes que dar un consejo al representante del año que viene? ¿Qué le vas a decir? Pues le voy a decir... Cuando agites la bandera, asegúrate de que está bien cogida. Es lo único que le voy a decir. Pues ya está. Pues muchas gracias. Pues nada, a vosotros. Joder, por estar aquí. Una videota de este video. Pues nada, se ha gustado. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video